Vamos a trasladarnos a Palacio de Gobierno con el Presidente del Consejo de Ministros. Regresamos a terminar la entrevista. Marilena Huérez. ...mucho nuestra economía, pero hemos descuidado nuestras instituciones. Gracias, Enrique. Buenos días. El Presidente del Consejo de Ministros participa en la ceremonia de entrega de más de 56 firmas que han sido recolectadas por transparencia como testimonio de la ciudadanía para mejorar la democracia. Escuchemos al Premier Zavala en este acto en Palacio de Gobierno. ...deben permitirnos explicarle a la población sobre la importancia de la reforma institucional, la reforma del sistema político, de nuestros partidos políticos, de nuestro sistema electoral. Mientras no logremos fortalecer nuestro marco institucional, la corrupción nos seguirá pasando por encima, perjudicando a todos los peruanos y alimentando esa permanente sensación de desconfianza con la que vivimos los peruanos. Somos conscientes que desde hace muchos años la ciudadanía está insatisfecha con el funcionamiento de nuestro sistema. Muchos ciudadanos sienten que las instituciones simplemente no están a su servicio. Muchos ciudadanos no confían en nuestras instituciones ni en sus representantes. Y esto nos atañe a todos, al Ejecutivo, al Congreso, a las instituciones que también forman parte del sistema de justicia. Por eso esta mañana recibimos con mucho entusiasmo a la Asociación Civil Transparencia y a sus delegados de su red de voluntariado de todo el país. Ellos nos traen más de 56 mil firmas recogidas en todo el Perú, en apoyo al denominado Plan 32. Estas firmas son una muestra de la importancia que tiene para nuestro país, hoy más que nunca, llevar a cabo reformas institucionales. Este gobierno está comprometido con ella e impulsará las reformas que sean necesarias para llegar al Bicentenario con un mejor Estado y con mejores representantes de la sociedad en el camino de la búsqueda de un país moderno. Necesitamos candidatos íntegros que participen en alianzas electorales serias. Necesitamos un Ejecutivo y un Congreso transparentes que informen a la ciudadanía de lo que hacen y que estén más cerca de sus electores. Necesitamos una administración pública más meritocrática, donde estén realmente los mejores. Necesitamos también una justicia independiente, transparente, responsable y eficaz, que no dilate los juicios ni los haga interminables, que sirva para defender a nuestros compatriotas más vulnerables. Este es el reto que tenemos por delante y para conseguirlo necesitamos una gran reforma política e institucional. Y para que funcione esta reforma tiene que ser integral. Con esto en mente, recibimos a Transparencia, a sus delegados y a sus propuestas. La reforma no depende únicamente de nosotros, es cierto, depende del Congreso, del Poder Judicial y de la ciudadanía en general. El Plan 32 es un importante aporte. Son 32 propuestas en cuatro ejes. Congreso, Sistema de Justicia, Administración Pública y Sistema Electoral. Como ven, su objetivo es que todos los poderes del Estado asumamos el compromiso de realizar una reforma integral. Nuevamente, agradecer a Transparencia y también decirles que estamos seguros de que juntos lograremos impulsar muchas de estas reformas y sacar adelante a nuestro país. Muchas gracias. Tienen sido palabras del Presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, en este acto en la cual la Asociación Civil Transparencia ha entregado al Ejecutivo 56.736 firmas que han sido recolectadas por esta institución a lo largo de tres meses en la cual hay un compromiso de parte de la población que ha suscrito en estos padrones que ha entregado. Transparencia a efectos de tener una mejora de la democracia. El Premier, Fernando Zavala, ha señalado que es necesario fortalecer el marco institucional. Es lo que ha señalado el Presidente del Consejo de Ministros. En estos momentos están entregando los 16 tomos de manos de los representantes regionales de la Asociación Civil Transparencia. Son las firmas que ellos han recolectado a lo largo de varios meses en universidades, en diferentes instituciones a nivel nacional. En este acto ha estado presente el Presidente de la Asociación Civil Transparencia, Alan Wagner. Retornamos contigo, Fernan. Gracias. Gracias.